Entra a Televicentro.hn y juega con las trivias mundialistas de Le Voy a la H. Entre más revisan documentos, nuevos actos de corrupción descubre el CNA en el Seguro Social. Se encontraron 30 vehículos y muchos de estos 30 vehículos hay vehículos de lujo. Definitivamente estos vehículos fueron comprados por funcionarios o exfuncionarios del Seguro Social o por otro tipo de empleados de la misma institución. O también tenemos esta línea de investigación que hay empresas fantasmas en donde estas empresas captaban fondos y estos fondos eran destinados a gastos superfluos, tanto como pasajes aéreos, compra de los mismos vehículos, blindaje a estos vehículos, compra de joyas, compra de boletos, de conciertos en otros países. Entonces, es así que seguimos investigando y encontramos otros recursos que los utilizaron no de manera correcta. Según el CNA, los vehículos de lujo están valorados en 30 millones de lempiras. También se reveló la compra de dos inmuebles valorados en un millón de dólares. Quiero decirles que hay otros bienes bajo sospecha. Las personas involucradas van por el orden de 30 personas, entre familiares, relacionados y funcionarios del Seguro Social que nosotros vamos a tener que investigarlos y abundar en estas investigaciones que hemos hecho y aportarlas al Ministerio Público. Hemos estado trabajando también dentro de la unidad de apoyo fiscal con nuestro equipo, con nuestro personal, apoyándolos para que se puedan presentar estas acciones que han culminado en este aseguramiento. El Ministerio Público ya prepara requerimientos fiscales contra los dueños de las empresas fantasmas que utilizaron los fondos del Seguro Social en actos irregulares. El Consejo Nacional Anticorrupción pide agilidad al Ministerio Público para los requerimientos fiscales. Hoy por hoy estamos apoyando al Ministerio Público para que se lleven las acciones pertinentes. Es así que estamos vigilantes, estamos haciendo situación de auditores sociales para que el Ministerio Público también actúe. Los delitos que se estarían imputando son lavado de activos y testaferrato, sancionados con 15 a 20 años de prisión. Flavio Pavón, hoy mismo.